Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les traje mi rutina de limpieza por la mañana. Esto es más o menos lo que hago cada día, cada mañana, durante las primeras horas del día, en diferente orden cada día, porque no todos los días son iguales, pero en su mayoría casi siempre es lo mismo. Así que espero que les guste este video, que sea de su agrado, pero más que nada que les motive. ¡Gracias! Y todo lo que hago siento que me sale mejor que cuando no tengo mi tiempo en privado, mi devocional, en la mañana. Y siempre trato de leer lo que es mi Biblia, tener un tiempo en oración privado con Dios antes de cualquier cosa, antes de que los niños despierten o antes de que yo empiece con el bullicio de la casa y todo, porque después es mucho más difícil para mí. Como les digo, para mí no hay mejor manera de empezar mi día o mi mañana que en las manos de Dios. Y yo les animo que cuando ustedes se levanten, lo primero que hagan también sea poner todo en las manos de Dios, que pongan a sus hijos, a su esposo, a su familia en general, para que los proteja donde quiera que vayan, ya sea en la escuela, en el trabajo. De verdad que no hay mejor manera de empezar nuestro día, como les digo, que así protegidas en las manos de nuestro Dios. Después de eso, como pudieron darse cuenta al principio del video, voy al baño, me limpio la cara, me lavo la boca y me recojo el pelo. Y vengo a la cocina para hacerles un desayuno rápido a los niños. El desayuno depende de qué tanto apetito tengan en ese día. Algunas veces ellos se levantan con mucho apetito, algunas veces con poco y algunas veces sin apetito. Así que siempre trato de darles de todas maneras algo para que tengan en su estómago antes de empezar el día. Como en el día de hoy, opté yo por una avena y ellos por un licuado de frutas. Así que eso fue lo que les di en ese día. Mientras tanto, mientras preparo este desayuno rápido, mi cama se está ventilando. Dejo que el cuarto se ventile y ya después de que nos comemos nuestra avena, nuestro licuado, voy y regreso al cuarto a terminar con lo que tenga que hacer en él. Y como les digo, cada día es diferente, pero dependiendo lo que tenga que hacer en ese día, eso es lo que hago. Algunas veces después de que vengo y ya arreglo mi recámara, aprovecho para ya cambiarme, arreglarme, peinarme, prepararme para el día. Si es que tengo que salir a algún lado, pues ya me preparo para estar lista para el día. En alguna ocasión me tengo que dar un baño antes de cambiarme, como en este día. Eso fue lo que hice. Arreglé mi recámara, preparé mi recámara, después me bañé y después regresé a la cocina para hacerle a los niños ya el desayuno más fuerte. Porque ya entre que estoy limpiando, bañándome y arreglándome, ya los niños ya les dio un poco más de apetito. Entonces voy y ya les hago un desayuno más fuerte. Mientras tanto, mientras estoy haciendo todo esto, ellos están haciendo su escuela. Para todas ustedes que están llegando al canal y que son nuevas, yo soy ama de casa y yo educo a mis hijos aquí en casa. Ellos no van a la escuela. Ellos hacemos homeschool. Esto se llama homeschooling, homeschool en inglés. Y ellos estudian aquí en casa. Así que ellos lo que hacen por la mañana es su escuela. Mientras estoy haciendo esto, como les digo, ellos están haciendo su escuela. Después de que ya yo termino de arreglarme y de hacer mi recámara, voy y regreso a la cocina para prepararles ya, como les digo, el desayuno más fuerte para que puedan aguantar hasta el mediodía, que es cuando más o menos ellos terminan de hacer su escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya después de que hemos desayunado lo primero que hago es sacar todos los trastes de la lavadora de trastes y guardarlos yo lavo los trastes por la noche me gusta dejarlos que se laven en la noche así al otro día por la mañana me amanecen limpios secos y ya los puedo guardar de regreso en su lugar y al mismo tiempo pues ya tengo la lavadora desocupada para ocuparla durante el día otra vez sí me fue y mientras acomodo los trastes en su lugar quiero aprovechar para darle las gracias a todas ustedes mis nuevas amigas que van llegando al canal a todas las que se han suscrito recientemente muchísimas gracias por no haber solamente mirado el vídeo en el que se suscribieron pero también por haberse suscrito muchas gracias por sus comentarios en el vídeo de la decoración de la cocina anote que muchos de ustedes me dejaron su comentario diciendo que les había gustado el contenido del canal que les había gustado el vídeo y que por eso se iban a suscribir de verdad que eso es una satisfacción para mí eso me da mucha alegría porque yo hago mis vídeos con la idea de motivar las de que les gusten de que les animen y eso para mí significa mucho cuando ustedes me lo demuestran cuando ustedes me lo dicen y me lo hacen saber eso me da ánimo para seguir adelante de verdad que les doy muchas gracias no sé cómo agradecerles tanto apoyo tanto amor a todas ustedes también que siempre están pendiente de mí en instagram que siempre me escriben un mensajito preguntándome cómo estoy deseándome buenos días a siempre a bendiciéndome y cuando no me aparezco pues siempre siempre me están preguntando dónde estoy porque no me ha aparecido por ahí de verdad que les doy muchas gracias por su apoyo muchas gracias por haber llegado a mi canal por ser parte de mi familia aquí en youtube muchísimas gracias estoy muy agradecida con ustedes no sé qué más decirles de verdad a todo lo que ha sucedido recientemente en mi vida en mi canal es gracias a ustedes de verdad que eso es una bendición para mí yo lo aprecio muchísimo muchísimas gracias ya después de que terminó de acomodar todos los trastes en su lugar vengo y pongo todos los trastes sucios que ocupamos durante el desayuno ya sea durante el lonche o la cena en la lavadora de trastes y ya solamente el agua mano los que no pueden ir dentro de ellas que son delicados ya ustedes saben que hay trastes que no pueden ir dentro de la lavadora y pues ya esos son los trastes que yo lavo a mano pero ya es mucho más fácil todo de verdad que como les comenté antes mis días son un poco más fáciles ya después de que pongo los trastes en esa lavadora tengo mucho más tiempo de hacer otra cosa porque eso era lo que más tiempo me quitaba la verdad que la cocina es una de las cosas que siempre creo yo no solamente a mí pero a todas no todas nosotras como mamá llamas de casa es algo que nos 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 entretiene mucho siempre es la cocina la cocina es un lugar es el alma de la casa como yo digo y por lo mismo de que es el alma de la casa es la cocina la que tiene que estar súper bien organizada súper limpia porque cuando la cocina está limpia y organizada automáticamente como les he dicho antes yo siento que toda la casa está limpia y organizada aunque no sea así la cocina siempre va a tener un lugar importante en la casa así que siempre tratamos de dejarla limpia pero también al mismo tiempo siento que nos toma mucho tiempo y yo desde que tengo esa lavadora de trastes como ya se los di que se los estoy comentando otra vez chicas pero la verdad es que así es me ahorra mucho tiempo ahora ya después de que termino es mucho más fácil para mí despejar las encimeras y rápido poner todo de regreso en su lugar y nada tengo más tiempo para hacer cualquier otra cosa que tenga que hacer durante el día i know that i haven't been who i was i am supposed to be the one you can trust i feel so useless because i let you down i hope there's some way i can make it all right y ya que he terminado con la cocina ahora sí ya regreso a mi recámara otra vez para darme una manita de gato como les digo algunas veces son diferente que otros días así que algunas veces me arreglo me preparo por la mañana muy temprano y algunas veces después de que me baño en esta ocasión estaba esperando que se me secara el cabello como pudieron darse cuenta andaba en la cocina con el pelo suelto normalmente cuando cocino siempre traigo el cabello agarrado pero en esta ocasión lo tenía mojado y por eso es que lo tenía suelto abajo para que se me secara ya después de eso pues regresé a la recámara para darme una manita de gato como les digo el maquillaje no es una prioridad en mi vida no es una prioridad en mi rutina pero así lo hago cuando tengo que salir si yo sé que no voy a salir durante el día no no lo hago no me pinto no me hago nada en la cara siempre ando más al natural pero si tengo que salir o tengo alguna cita con los niños o algo que tenga que hacer si me maquillo un poquito pues para no espantar a la gente pero no es nada grave nada grande la verdad es que yo no me sé maquillar mucho no sé mucho de maquillaje así que hago lo que puedo en mi cara pero a muy ligero todo muy ligero ya ustedes me han visto en los vídeos yo no ando súper exageradamente maquillada porque la verdad no me sé maquillar y también pues mi canal no es de maquillaje mi canal es de limpieza y decoración y todo lo que tiene que ver pero de todas maneras siempre me gusta arreglarme y verme bonita así que en mi propia manera pero lo hago así que ya después de eso lo que hice fue que me empecé a arreglar aquí el pelo para ya estar lista como les digo en esta semana estábamos teniendo conferencias específicamente en esta semana y este y pues ya quería estar lista para el resto del día porque después de que los niños terminaran la escuela teníamos una clase de música y después de la clase de música pues ya hago algunos mandados por allá afuera que tenga que hacer ya después regreso ya prácticamente a preparar la cena y después prepararnos para irnos a lo que era las conferencias como les digo en esta semana pero ya después de eso chicas pues salgo de aquí y dejo que la máquina del pelo se enfríe yo ya después de que me terminó de arreglar siempre descombro lo que es el baño es una de las cosas que tengo que hacer también siempre en la mañana es despejar mi baño pero como la máquina estaba caliente decidí irme en este día a la sala y al comedor a despejar todo lo que estaba mal puesto en ellos y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Las quiero mucho Nos vemos pronto Dios me las bendiga Y a su familia también Bye bye Gracias por ver el video